Año de 1895 Un baile se celebraba De mucha gracia y corrido Leandro se paró en la puerta Y les pega un alarido Leandro le dice a García Para principiar la pieza Siéntate esa bailadora O te rompo la cabeza García le dice a Leandro No me molestes ahora Cuando termine la pieza Sentaré a la bailadora Julianita se llamaba Lamentada bailadora Era chiquita de edad Pero comprometedora Julianita les decía No estén averiguando Yo he de bailar con García Y aunque se me enoje Leandro Leandro le dice a García No hay que perder el tiempo Si te sientes hombrecito Para darme cumplimiento García le dice a Leandro Ya que tú quieres pelear Voy a darte cumplimiento Para volverme a bailar Se salieron para afuera Dándose de puñatazos Se acercaron poco a poco Dándose de cañonazo Leandro cayó Malherido Sin poderse levantar Si eres hombre Como dices Acábame de matar Su madre lo echó en sus brazos Y llorando le decía No me vayas a dejar Pedazo del alma mía Adiós todos mis amigos Adiós mi madre querida Siento que en estos momentos Se va acabando mi vida Adiós todos mis amigos Adiós todos mis dolientes Por causa de las mujeres Mueren los hombres valientes Su madre lo echó en sus brazos Su madre lo echó en sus brazos Su madre lo echó en sus brazos